Hola, ¿qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Play de este maravilloso Gears 5. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos por aquí. Estamos con muy poca munición, ¿eh? Las granadas, lancer y voltock. Vale, tenemos que pillar munición ya. Vale, tenemos que llevar las balizas y colocarlas, ¿eh? Ahí está la baliza. Vale, perfecto. Vale, tenemos munición allí. Vamos rápido. Vale, perfecto. Va, va, abre. Ábrete, ábrete. Mira, Carmay, tú, tranquilo. Tranquilo, Carmay. ¡Mierda, hombre! ¿Qué acabo de hacer? ¡Fuego, fuego! ¡Buena! ¡Uf! ¡Fue Martíodalba, chaval! ¡Buena! ¡Abre, abre, abre! ¡Qué buena! ¡Abre, abre, 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 abre! Uf! Una brutal aquí. ¡Buah! ¡Brutal! ¡Adiós, transportes! Martíodalba es la arma más poderosa de este Gears 5, ¿eh? Unos pocos rezagados. Enriquecoultra y te cubre, nena. Solo de practicar la botería. Buf. Que va. Aquí hay mucho poder de fuego, eh. Mantenemos. Mantenemos. Cargamos. ¿Qué? Uf. Que si funciona, macho. Que si funciona. Muy bien. Vale. La AVE está adelante. Recordar ese final de Gears 4. Fue un chisme de estos. Vale. No he salido la barricada. Vale. Muchas gracias. Vamos, vamos. Va, va, va. Arriba. Venga, ahora. Ayúdanos. Vaya grande, eh. Yo sigo con mi láncer, de verdad, gente. Yo para mí el láncer es la mejor arma del juego, con diferencia, ¿no? Para mí es la arma más épica de Gears y también del mundo de los videojuegos, la verdad, eh. Por cierto, vamos a mirar qué componentes tenemos. Vale, vamos a mirar. Tenemos 26 componentes, gente. Vale, las pasivas completadas. Salud, sigilos, terminadora. Podemos hacer las básicas. Las bajas, por cierto, esto no me interesa mucho. Podemos mejorar el escudo. Estimulante. Pulso. El camuflaje también está muy bien. Eh, vamos al escudo con nosotros. Vamos a mejorar todo esto, ¿por qué no? Venga, va. Mejoramos. Las ejecuciones aceleran la recarga de las habilidades de Jack. Ejecuciones. No suelo hacer muchas, eh. No suelo hacer muchas. No suelo hacer muchas, la verdad, eh. Sí, pirateo. Vale. Recarga más rápido. El pirateo se recarga más rápido. Me mola. Ya está. Perfecto. Ah, también podemos pillar este. No podemos. Ah, yo creo que está activada ya, eh. Si no me equivoco. Implante detonador. Enemigo pirateado explota al morir. Yo creo que ya está, eh. Conseguida. Al conseguir la tercera, creo que ya está conseguida la cuarta. No estoy muy seguro, eh. La academia está cerca. Crucemos este desastre. Vale. El pelotón eco no puede aterrizar. El Raven está bajo fuego. Bajad en cuanto podáis y colocad la baliza en su sitio. Vale, vale. El Raven no puede aterrizar. Los pelotones. Se aproximan muchas señales térmicas. Dejé el ejército por tanta responsabilidad. Vamos. Gente. ¿Dónde estáis? Ah, es hacia allá. Pero no venís. ¿Qué esperáis? Vamos. Vamos, vamos. Hay que ir por aquí. Tenemos un documento o lo que sea. Vale. Encyclopedia de historia militar de Tyrus. Tras lanzamiento del martillo de Alba, la capitulación de la URI fue rápida y total. Sin embargo, en las semanas posteriores de lanzamiento se informó de grandes reductos esporádicos de resistencia Garas Noyana. Para cuando se escribió este texto, tales esfuerzos habían sido inútiles y no suponían amenaza militar alguna. Los estados de la URI, que ratificaron el armisticio, no han mostrado interés en sojocar la asistencia presentada por sus antiguos aliados. Lo que ha llevado a algunos de las principales estrategias militares a rebaular los motivos de estas naciones que ahora se suponen pacíficas. Vale. Muy bien. Un poco de info. De la URI. Sí, cuando ponemos la baliza, tío, con el martillo de Alba, es una cosa brutal, ¿eh? Más nos vale salir de ahí. Vamos. Vamos, vamos. Justo a tiempo del dar. Maldita sea. Hay un su arma. Lo sabía. Coloca la baliza. Usemos el martillo. Negativo, negativo. Orden en horada. Colocadla en el edificio, al otro lado del patio. ¿Estás de coña? ¿Por qué? Por eso hay que maximizar la cobertura. Por eso. ¡Oh, por el aparte! Muy bien, ver. Nos encargamos. ¡Eh, Lima! Distraed a esa cosa mientras vamos por detrás. Aquí me vivo, de atrás. ¡Lo distraeré! ¡Eh, capullo! ¡Por aquí! ¡Banco, idiota! ¡Vuelve a cubrirme! ¡Joder, blanco! ¿Quién es? ¡Me han derribado! ¡Buah! ¿Pero el escudo no funcionó o qué? El escudo no funcionó, tío. Papá, dime. Está muy cambiada de fira la vida. ¡Vamos! ¡Ayudadme! ¿Qué va, James? Es como dar un paseo por mis recuerdos. ¡Ayúdame! ¡Ay, madre! ¡Venga, ayudadme! ¿Por qué no me ayuda? ¡Ayúdame! ¡Ay, madre! ¿Por qué no me ayuda? Voy a morir, tío. Morí. Pero... ¿What? ¡Ayúdame! 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 ¡Papá, coloca la baliza! ¡Pues nada! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Orden anulada! ¡Colocadla en el edificio! ¡Perfecto! ¡A esto ayuda, gente! ¡Paso de vosotros! ¡Por qué! ¡Por eso hay que maximizar la cobertura! ¡Por eso! ¡Oh, por el amor de él! ¡Muy bien, Verde! ¡Nos encargamos! ¡Eh, Lima! ¡Distraed a esa cosa mientras vamos por detrás! ¡Te he dado, te he dado, eh! ¡Está dolido, eh! ¡Lo distraeré! ¡Venga, puño! ¡Por aquí! ¡Tango, idiota! ¡Vuelve a cubrirte! ¡Joder, Tango! ¡Uf! ¡Ya! ¡Buah! ¡Papá, dime! ¿Está muy cambiada? ¡Estira a la vieja! ¡Qué va, James! ¡Es como dar un paseo por mis recuerdos! ¡Buah! ¡Es que es brutal, eh! ¡Muy dispara, tío! ¡Quita la mano, hombre! ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! ¡Va, tira la mano puesta ahí! ¡Me está tocando las pelotas, eh! ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, ya queda poco Mola mucho la barra de salud Indica Para aquí y por otro lado, eh ¡Hostia! 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 ¡Vamos, ya queda! ¡Fue munición! ¡Vamos! 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 Vale, vea, vea Asomala, asomala Asomala, asomala Quinta abrazo, quinta abrazo Cabronazo, eh Se ha pitado de aquí Buah Cómo me dio el cabronazo, eh Aquí no... ¡Ostras! ¿Y eso? ¡Sálvame! Pero sálvame, tío ¿Por qué no me salva? No me salva, tío J.D. no me salva No me salva nadie ¡Salvarme! ¡Salvarme! Venga ya, tío O sea No me salva nadie No me salva nadie Justo a tiempo de entrar ¡Maldita sea! ¡Ayúdenme su armas! ¡Papá! ¡Polo, gente! No me salva nadie, tío La peña no me salva nadie ¡Abligativo, orden anulada! ¡Colocadla en el edificio al otro lado del patio! ¿Estás de coña? ¿Por qué? Por eso hay que maximizar la cobertura ¡Por eso! ¡Oh, por el amor de...! Muy bien, Verde, nos encargamos ¡Eh, Lima! ¡Distraya esa cosa! ¡Mientras no voy por detrás! ¿A quién me ha ido detrás? ¡Lo distrayo! ¡Aquí por detrás, eh! ¡Eh, capullo! ¡Por aquí! ¡Madre, perfecto! Hay que ir por detrás, me parece Hay que ir por detrás, me parece Hay que ir por detrás Porque... Cuidadito, eh Por aquí no puedo ir A ver Voy por detrás, eh Gente Voy a intentarlo ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Escudo! ¡Verd! ¡Verd! ¡Una primicia! ¡La baliza de Coatrain está desplegada! ¡Ya van dos! ¡Bien hecho! ¡Colega! ¡Envío un satélite hacia tu posición! ¡Vamos a hacer visual de los puertos! ¡Sí! A ver, ¿qué? Gente Está mirando para aquí A ayudarme ¿Hacer algo? De aquí no ver nada De aquí es por otro lado, ¿eh? Hay que ir al contrario, me parece Hay que ir hacia el otro lado Hay que atacarlo por la derecha ¿No está mirando? ¡Muerte, hombre! ¡Muerte, hombre! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien! Y a esto ¡Oh, la torturadora, eh! Voy a pillarla Muy bien Ahí no hago daño, eh Hay que ir por aquí Por la parte de atrás Ese es el truco ¡Uuuh, Mulser ¡Se, se, se, se! ¡Venga ya! ¡Despejad el edificio! ¡No podremos colocar la baliza! O sea, se me estoy equivocando De lado, tío ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Un orden! ¡Vamos! 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 ¡Ala! La habilidad está hecha No sé dónde va Pero bueno Va a atacar al otro, eh ¡Va a atacar al otro! ¡Qué bueno, tío! Me está dando, ¿eh? Me está atacando al otro, tío Hay que matar a aquel, ¿eh? Es que no le veo yo a él Buena Venga, ahora sí Ahora sí Ponla ahí Ahora sí Vale, la cogemos Toma, ¡vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya ha caído! ¡Ya está! ¡Dame el lacer, el lacer! ¡No, no! Ahí, ahí Bien Temos un matrío de alba, ¿eh? ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Lo pillamos! ¡Buenos! 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 Ah, pues sigo con el martirio de alba yo, eh. Voy a seguir con el martirio de alba, tío. Vale, llega a la tumba de los desconocidos. Perfecto. Vale, perfecto. No sé si al marchar de la baliza funciona el martirio de alba, eh. Puede ser que no, eh. Puede ser que no. A ver, por aquí por la izquierda hay algo. Mucho amistazo. No, aquí hay munición. Perfecto. Lo pillamos. Por aquí puede haber... Ah, aquí hay otra entrada, eh. Posiblemente. No podemos hacer munición más. Esta parte de abajo... Nada, hay que ir por arriba, por donde la puerta. Perfecto. Va, seguimos. La puerta estaba... Que me abrió la puerta... ¿Puede ser esa? No. Por aquí vinieron los otros. En la puerta era esta de la derecha. Exacto. Creo, eh. Sí. Ver, el pelotón Sierra ha desplegado su baliza. Aquí nos están disparando. ¿Cuándo podréis lanzar el satélite? Uno se dirige hacia ti, Sierra. No tendrá un modo turbo, ¿verdad? Uf. No, pero no es mala idea. Iris, toma nota. Ya he tomado nota, David. Lanzar a tope. ¿Esto qué es? Casco y el perforado. Aquí Marco, la garra es cruel, la garra es sucia, la garra es una mierda. Este crío merecía algo mejor. Pobre, tío. Da pena, eh. La verdad que da pena. Oh, tenemos ahí... Un componente. Tenemos la trituradora. Pero no sé si llevarla, porque el martillo de alba yo creo que puede funcionar, ¿no? Todavía, eh. Y el martillo de alba es brutal, tío. Es brutal. Vamos por aquí. Vamos. Oh, esta parte mola mucho, tío. La parte inferior, como el desagüe, ¿no? La parte de... Cuidado. Aterrizar el edificio derrumbado. Está atacando, hay que defenderse. Hay que defenderse como podamos. Afraginada. Martillo de alba. Por si acaso. Cuidado. Oh, oh. Vale, a un espacio. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a parar esto. Vamos a poner... El... Camuflaje. Antes que se encienda. Y avisa a la peña. Vamos a poner el lance, que es una zona interior. Ahí viene más. ¡Hostia! No, aquí no funciona el lance. Vale, que a ver. Que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude. Buena. Que nos ayude, que nos ayude. Bueno, ahora esta cosa tranquila. Vamos a eliminarlo. ¿Dónde está? Bien. Vamos. Esta no me gusta. Ni a mí tampoco. De otro lado había algo. Por aquí, por esta zona de la izquierda. Vamos a dar un vistazo. Vamos a bajar por aquí, porque no se puede ir. Ah, no puedo subir, me he equivocado. Yubis. ¿Y eso? ¿Qué cojones es? Me atracan por detrás también, ¿eh? Odor, chaval Por delante, por detrás ¿Qué hago en la leche? Mira, pilla la munición Pilla la munición Vale, pero aquí supongo que no hay nada más Hay que ir por esa derecha, pero antes de eso vamos a pillar El ámbar, no me gusta el ámbar, mejor dicho No me mola, aquí el problema debe ser algún tipo de componente O algo, nada, nada Bueno, esta parte, esa parte es un poco La tumba de los conocidos Atrevesa el edificio derrumbado, parte inferior Sabes que está todo destruido Estamos vuelto al principio ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Quedamos muy pocos ¡Vamos de camino, palo! ¡Resistir! Oh, atrás, 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 atrás ¡Hostia! ¡Va, no funciona! Entiendo Vale, perfecto ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Trás, atrás! ¡Qué bicho asqueroso, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bicho asqueroso! Ah, no te escapes, no te escapes, amigo. Bien, ahora sí. Va, va, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! La trituradora. Siempre me gustó mucho la trituradora, eh. Para mí es la escopeta más fuerte que hay. Uf, R4 a salvo, lamentación. Si pillamos esto, la llevamos, ¿no? Vale, perfecto, vamos con esa. La trituradora no me hace falta porque no funciona, no están las balizas colocadas. Fue lo que dije anteriormente, no están las balizas colocadas, no te ha funcionado. Estaba claro, ¿no? Vale, por aquí no hay nada más. Vale, por aquí no hay nada más. Si va por ahora. Tenemos que ir hacia allá, hacia arriba. Entonces, hay que subir de alguna manera. La trituradora. La por aquí. 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 La por aquí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, seguimos. Tranquilidad. Ahí está. Venga, Jack, vamos. Abajo. A cuchillo. Claro, es con el salvo. No creo yo que se podamos cortar eso. Bien, bien. Coge esto. Me quedo esto. Por supuesto. Tenemos 10. Mola mucho esta parte del agua, eh. Mola muchísimo. Y al otro lado, salta. Ah, no puedo saltar. Oh, qué pena. No puedo saltar. Tengo que dejarlo, tío. Y por aquí no puedo ir. Qué pena. Bueno, pues nada. Fuera. No podemos llevarlo. Mala suerte. Vamos con la trituradora. Zona del interior, sabéis que la escopeta puede ayudar mucho. Nada, pasamos. Pena. No puedo llevar a salvo, eh. Bueno, he atravesado el edificio. Atravesamos el edificio y ahora... La tumba. Vaya, hombre. Odio tus chismes, tío. Vale, coge las balizas, eh. Vale, ahí a la izquierda. Un componente, eh. Sí. Lo había visto yo de lejos. Vamos, bien. Podemos mejorar aquí nuestro compañero. Tenemos este. Tenemos... Esta tope. Y esta tope. Pero me hace como un frazo hasta el final de la habilidad. Incluso si dispara. Qué guay, tío. Y esta podemos mejorar. Eh... Recursiones aceleran la recarga de las habilidades de Jack. Aquí la verdad que no... No demora mucho. Prefiero mejorar... Una de estas. Aumenta la duración de barrera al 50%. Sí. Vamos con camuflaje... O barrera. Venga, barrera. Venga, barrera. Sí. Fue con el lance de LG, eh, gente, eh. Tiene una especie de granadas que ayuda muchísimo, tío. Es parecido al lance, pero tiene granadas, tío. El cementerio. Vale, vale. De acuerdo. Perdón. Vamos. Nota la restauración. Tumba de los desconocidos. Soy el GD, JD. La tumba de los desconocidos. Hay muchos Gs respetables. Entrados aquí. Entre ellos, mi abuela. Vamos a comportarnos con respeto. Bueno. Eso intentaremos, eh. Encargados del otro lado. Eso intentaremos. Eh, bueno. Pero aquí me pasa a mí que esto va a ser peligroso. Joder. Seguida ese punter. Despejar la tumba. Salvada a quien podáis. Lancer. Despejar la tumba. Puedo seguir así todo el día. Usasco a Luki. Bueno. ¿Quién quiere ser el siguiente? Está Paduk. Paduk. Aquí Delta. Ya era hora. Ayudadme a limpiar esto de Galayaski. No puedo tirar aquí. Vamos. Uno menos. ¿Alguno más? Vale. Otro menos. Bajamos. Venga. No se recuperaba. No se recuperaba. Ah, ¿por qué no puedo ir? Bajad aquí. Hay más en camino. Pues voy. Vamos. Vale. Otro menos. Vale. 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 perfecto perfecto no tengo balas ¿serio? hasta luego sal amiguito sal esta tituladora es brutal hay que ir a por otro nido de esos no sé dónde está por cierto hay otro allí ahí está Paddock no os habéis enfrentado a muchos coraznallanos ¿verdad? vais a ver lo que os estáis perdiendo hasta que la peña nada más super esperado ¡bien! ¡vamos! ¡bien! perfecto vale, hambre vas hambre vas paso de ella completamente la zarpa también paso de ella damos un munició el cañón triple ya le habéis oído preparaos ¡sí! ¡hostia! venga, no veo nada no veo la mierda hay que estar a los nidos ¡sí! ¡buah! estaba claro ¡a una de uno! ¡una granada! ¡una granada! ¡tía! ¡mierda! ¡otro nido! ¿dónde? ¿dónde? no lo veo ¡ay! ¡ay! ¡bien! ¡lanzo una de fragmentación! ¡bien! ¡bien! tengo esto solo 7 balas ¡eh! ¡bien! ¡bien! ¡coder! ¡coder! ¡bien! ¡coder! Buah! 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 Bien! Buah! Dios mío! Va! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡No me dio! Sabía! Ahora mismo voy! ¡Dios! Buah, buah, buah! Bueno, madre mía, chaval. Es brutal, ¿eh? Buah, buah! Pues voy! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buenos! ¡Hay otro ahí abajo, eh! ¡Pua! Nah, no llega a... ¡Uff! Está siendo muy jodido esto, ¿eh? ¡Bua! Creo que pegue la munición ya ¡Estás muerta! Vale, bien Uno menos Su madre, tío ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Atrás, atrás, atrás! Tengo que pegue la munición, ¿eh? Por algún lado, ¿eh? ¡Joder! Bien, habilidad Ahora es nuestro Solo queda ese, ¿eh? ¡Aquí la pu... ¡Hostia! Cabronazo, ya verás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me está ayudando, tío ¡Ah, qué malo, qué malo he hecho, qué malo he hecho, qué malo he hecho ¡No, tío! ¡Corre, corre! ¡Móvete, móvete, móvete! ¡Hostia! 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 ¡Qué cabrón! ¡Cómo se protege, tío! ¡Hostia! ¡Qué hijoputa! ¡No! ¡Matarlo, matarlo! ¡No puede ser verdad, tío! ¡Nel, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Nel, ayúdame! ¡Noooo! ¡Hostia! ¡Qué librada, tío! ¡Qué librada! ¡Oh, casi muero, tío! ¡Miembro, a miembro! ¿Dónde está el otro? Está el abajo, ¿eh? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ah, no puedes! ¡Sangre por sangre! ¡A una de uno! ¡Noooo! Solo queda ese, tío ¡No! ¡Ostras, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, gente! ¡Era ese el que me mató antes! Vale. Bueno, gente, esa parte, como he repetido Voy a cortarla hasta la parte esta del último enemigo Este que me mató Me mató justo al final, tío Me mató justo al final Justo al final Vaya mala suerte he tenido, ¿eh? Vale, estamos a tope Vamos a pillar otra arma La atenturadora, por ejemplo Vale, perfecto Esta Por esta Vale, vamos a pillar Esta por esta Hay que mandar a Yaka por la balita Y esta por esta Vale, perfecto Vámonos así ¡Joder! Vaya combate, gente Ese lo voy a cortar, ¿vale, gente? Voy a dejar hasta cuando llegue a la parte esta del final Que antes me mató solo uno Increíble, ¿eh? Increíble, pero cierto Hay que poner la baliza, ¿no? Hay que ir arriba Marca Ah, allá arriba Vale Lácer LG Lo pillo No, voy a bajar a trituradora Venga La tengo Pesa más de lo que parece ¿Verdad? El plan era colocar la baliza detrás de la tumba Hacedlo Yo me quedo vigilando el frente Ah Y por si muero No No ha estado tan mal Trabajar juntos Lo mismo digo Va, tengo que llevar yo la baliza ¿Verdad? Va, despliega la baliza detrás de la tumba Delta, me gustaría saber de vosotros ¿Cuánto os falta para colocar esa cosa? Marca ahí atrás, ¿eh? Hay que colocar esta cosa Justo donde Bert la necesita ¿Dónde? Detrás de la tumba Ahí Aquí vienen enemigos ahora Hay que defenderla, ¿eh? Vamos Otra baliza Tenemos una allí Otra aquí Creo que eran cuatro Si no me equivoco Voy a pillar el martillo de alba Exacto Vale ¿No están activas todas las balizas? ¿No tienes el control? Sí Las balizas necesitan sincronizarse Defender la zona ¡Eh, eh! ¡Me acabo de cepillar a todo el enjambre! ¿Os he hecho una mano? Sí, Koulitos Megapiés ¡Estamos en la tumba! ¡Vale, vale! ¡Te arreglas a los pisotales! ¡Uf! ¡Quédate ahí! ¡Vengo! ¡Objetivo derribado! Va, con el martillo de alba, tío ¡Tan! Vale, otro menos Hay otro allí Otro menos Vale ¡Estás muerto! ¡No! Raptor en el tejado ¡A por él! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien Bueno, la ciudad alba es brutal, ¿eh? ¡Hago más! ¡Hijo de cuidado! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Defiende la baliza! ¡Toma! ¡Pues con el martillo de alba! ¡Es una brutalidad, gente! ¿Ya están las balizas? ¡Sí! ¡Buenas! ¡Vamos! Porque si no... Igual quieres darte prisa Ya están todas las balizas ya Todas Vamos ahí con el martillo de alba Vamos ahí ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen tiro! ¡Mierda! ¡Bicharraco! Como siempre El último boss del juego Tiene que ser un bicharraco gigantesco ¿No? ¡Vuelta! ¿Qué ocurre? La madre tiene que ser ¡No! 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 Adiós baliza ¿Y ahora qué? La madre Seguramente No tenemos al martillo de alba ¿Eh? ¡Nos fallaste! ¡Sí! ¡La reina! ¿Qué sois? Somos Lo que podrías haber sido Tú tendrás su cuerpo ¡Pero no eres mi madre! ¡Bel! ¡Ya! Yo creo que JD se va a sacrificar por ella, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Somos un ser completo Conectado Inmortal Tenías una oportunidad Y la desaprovechaste Con vida o sin ella Tú Nos perteneces ¿A quién salvarás? A JD ¿Adel? ¿Adel? Voy a salvar a... Adel, tío Lo siento Salvo a Adel Adel siempre estuvo con nosotros JD tampoco tiene culpa, ¿no? Pero no podía hacer otra cosa Ostras, esto me ha sorprendido, ¿eh? ¡No! ¡Ahora vas a morir! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Kate! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! Va a decir Sion muy difícil Sion, ¿eh? ¡No! ¡No! Siempre estuvo con nosotros Nos acompañó siempre Toda la partida Siempre nos apoyó Siempre estuvo con nosotros El JD también, ¿no? Pero JD Estaba como un poco Con la conciencia No muy tranquila Por lo que hizo O viste en el juego No tuvo que tirar sabón Y mataron a muchos inocentes Y es que una decisión Muy difícil, ¿eh? Muy difícil Acabo de quedar Con la... No sé, ¿eh? Un poco Plaf J.D. Acabo de quedar helado, ¿eh? Como piedra, tío No es que no sé No, me sorprendió bastante Pero bueno, lo tenía claro, ¿eh? Pero claro, al final Va a cambiar Pero tenemos que irnos Y si hubiese salvado a JD De él hubiese muerto Tengo la duda ahora Que no lo sé Hostia Vamos a buscar una salida Bueno, gente Vamos a dejar por aquí Este capítulo Capítulo que me acaba De dejar totalmente Frío Gente, muy Pero que muy frío Puff Puff, no sé J.D. 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 Era el hijo De Marcus Fenix Y era como el protagonista Y era como el protagonista del juego Pero es que me acabo de quedar pillado Porque ¿A quién salvarás? Seguramente si salvo a JD Hubiese muerto a Dell Segurísimamente Y yo creo que hicimos bien En salvar a Dell Porque Dell Fue el que nos acompañó Siempre creyó en nosotros Cuando No es que le dijo J.D. Cuando fuimos al asentamiento No, a donde estaban Los Los refugiados Por así decirlo Y Dijo que no confiáseme En nosotros En Kate Pero al final Al final Dell Creyó siempre en nosotros Cuando le apuntamos O sea, que siempre estuvo Con nosotros hasta el final Y yo creo que Deberíamos salvar a Dell Totalmente Totalmente Decisión muy comprometida Y muy Pero es raro Porque Si van a hacer otra continuación Del juego ¿Qué pasa si yo escojo A A J.D. Y no a Dell El próximo juego Tendrán que hacerlo Como lo harán Es un poco complicado Bueno, gente Espero que os haya gustado Si es así Poner un buen like Si es así Poner un dislike Y dejar todo tipo de comentarios Que os ha parecido este capítulo Porque me acaba de quedar Totalmente frío Ponerlo en los comentarios Si queréis Y nada, gente Vamos aquí en próximos vídeos Muchísimas gracias Capedien Chao